Como viene siendo costumbre en el canal, hoy os traigo lo que va a ser mi próximo teléfono móvil personal el cual voy a utilizar durante las próximas semanas, un teléfono móvil que no es para nada caro y que en principio tiene un buen rendimiento, un rendimiento más que aceptable por su precio. Después de la intro vamos a abrir este paquetito, vamos a ver de qué teléfono móvil se trata y os voy a contar mis primeras impresiones. ¡Comenzamos! Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal JTT Channel. Por aquí tenemos el paquete de lo que va a ser mi nuevo teléfono móvil personal. Es un teléfono móvil que he adquirido en una puerta puntual que encontré por internet a un precio bastante más económico de lo que normalmente podemos adquirir este terminal. De todas formas en la descripción de este vídeo os dejaré el link de compra del mejor sitio donde podréis comprarlo al mejor precio. Además os dejaré si consigo algún cupón descuento para que lo consigáis más barato todavía y es buen momento para comprar este tipo de dispositivos porque se avecinan fechas en las que podemos adquirir este tipo de dispositivos mucho más económicos. Bueno, no os hago esperar más, vamos a ver de qué teléfono móvil se trata. ¡Voilá! Pues por aquí lo tenemos, el nuevo Redmi Note 8 Pro. Un teléfono móvil que ha sido hasta cierto punto criticado porque ya sabéis muchos que no es un teléfono móvil que incluyera un procesador Snapdragon como acostumbraba Xiaomi o Redmi en este caso, en su gama media. Tiene un procesador Mediatek, un procesador Mediatek. Antaño estos procesadores se calentaban más que los Snapdragon y el rendimiento era peor, pero es un smartphone que está gustando mucho a los usuarios que ya lo tienen. En mi caso he adquirido la versión de 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno porque la oferta era justo sobre este modelo. Creo que con 64 GB de almacenamiento interno tenemos más que suficiente. Así que bueno, vamos a abrirlo para apreciar bien todos los detalles. Pues por aquí lo tenemos. Lo primero que nos presenta Xiaomi, como siempre, es una cajita. Por aquí tenemos el pinchito para extraer la bandeja de tarjetas nano SIM. Por aquí tenemos también documentación de la marca. Aparte de la documentación de la marca, Xiaomi normalmente nos acostumbra a incluir una funda, en este caso una funda de silicona, que la verdad es que se agradece porque bueno, si hemos comprado el terminal y no hemos estado al oro para comprar una funda, pues siempre podremos llevar el terminal protegido desde el primer momento. No es de las mejores fundas, pero bueno, más que suficiente para proteger mínimamente el terminal. Luego veremos cómo queda. Y por aquí tenemos el Redmi Note 8 Pro. Vamos a sacarlo. Ahora después lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver qué más viene en la caja. Nos incluyen un cargador. En esta ocasión creo que Xiaomi nos incluía un cargador de carga rápida para este smartphone. Así que bueno, es un puntito que siempre se agradece porque no en todos los modelos de serie nos incluyen cargadores de carga rápida, aunque los teléfonos sean compatibles con esta carga rápida. También nos incluyen un cable de USB tipo A a USB tipo C, que es el que utiliza este modelo. Y nada más en la caja, caja vacía. Vamos a ver cómo es el terminal. Por aquí lo tenemos bien protegido. Y tiene unas dimensiones bastante correctas o lo que estamos acostumbrados a ver en terminales de la gama media en este año y el año pasado. Tenemos 64 megapíxeles de cámara, tenemos una pantalla de 6,53 pulgadas, Full HD Plus, como es lógico, con protección Corning Go Liar Glass 5 y además es una pantalla IPS. También tenemos el procesador Helio G90T de Mediatek, como os comentaba antes, y tenemos una pedazo de batería de 4.500 mAh con una carga de 18W. Es una tremenda batería y no sé cuánto tiempo tardará en cargar. Todo esto lo comentaré en la review. Pero bueno, el terminal pinta muy bien. Se me hace muy parecido al Redmi Note 7. En la mano se me hace muy similar. Además, los materiales son muy parecidos. Creo que han utilizado más o menos los mismos materiales en cuanto a la construcción. En la parte trasera tenemos varias cámaras, entre ellas una cámara gran angular, la cámara principal de 64 megapíxeles, tenemos la cámara para hacer el modo retrato, tenemos una cámara macro. La verdad es que es súper completo y lo que estamos viendo ya en los terminales de este año, que cada vez incluyen más cámaras. Como nos cuentan en la pegatina de la parte trasera, nos están indicando que tenemos acceso para dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SD. Pero ya os digo que con todos los servicios que hay en la nube actualmente, con 64 GB, creo que tenemos más que suficiente. Además, tenemos desbloqueo por huella dactilar en la parte trasera y será inmediato, no como los desbloqueos que están incluyendo en pantalla, que son por el momento bastante lentos. A mí la verdad es que no me gustan especialmente, prefiero el desbloqueo en la parte trasera. En la parte inferior tenemos jack para auriculares, lo cual se agradece. Tenemos lo que es el conector USB tipo C, tenemos el altavoz y el micrófono. Y en el lateral tenemos el botón de encendido y el botón de subir y bajar volumen. El marco parece metálico, la parte trasera será, me imagino que muy similar a la del Redmi Note 7, que será un plástico recubierto con corning oleaglass. No lo sé seguro ahora mismo, todos estos datos los daré en la review. Pero la verdad es que la sensación en mano es bastante premium y prácticamente muy parecida a la que nos proporcionaba el Redmi Note 7. De hecho, tengo un Redmi Note 7 por aquí, como podéis ver, el tamaño es muy muy parecido, quizás un poquito más alto, el Redmi Note 8 Pro. Y la pantalla también es muy similar, un poquito más alta a la del Redmi Note 8 Pro. Pero ya os digo que en lo que vienen siendo materiales de construcción, se ven smartphones muy muy similares. Bien, vamos a poner en marcha este Redmi Note 8 Pro, le voy a poner una tarjeta nano SIM, le voy a colocar un protector de pantalla y demás. Y después os voy a contar mis primeras impresiones tras utilizarlo durante un ratito. Bueno, pues yo llevo un ratito trasteando el teléfono, de hecho, fijaros, venía con más de un 50% de batería, se me ha quedado en un 20. El sensor de huella de actirar funciona espectacular, como nos viene acostumbrando Xiaomi en sus terminales. Va mucho más rápido, mucho más eficiente que los que tienen el sensor de huellas en pantalla. Si os dais cuenta, le he puesto un protector de pantalla que es cristal templado. La verdad es que ha quedado bastante bien, a diferencia de otros smartphones que vienen con el 2,5D en los acabados de lo que es la pantalla. No ha quedado prácticamente ninguna burbuja, es un cristal templado de la marca Spigen. Os dejo el link en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo. Y me ha sorprendido que queda muy bien este cristal templado, porque no me estaba convenciendo últimamente el hidrogel, así que he decidido ponerle cristal templado. Por otro lado, la funda que viene protege bien el terminal, sobre todo, más que proteger en cuanto a caídas y eso, da un mejor grip, un mejor agarre, porque es un terminal que se resbala bastante. Y las cámaras no las protege excesivamente, son cámaras que sobresalen un poquito y no las protege demasiado, pero bueno, está dentro de lo normal en este tipo de fundas que pone Xiaomi. De todas formas, yo a todos mis terminales le pongo normalmente fundas de la marca Spigen, que son fundas como esta, más rígidas, más duras, más gruesas, pero que protegen bastante mejor el terminal, como vais a ver ahora. Fijaros esta funda, como protege perfectamente bien las cámaras y protege perfectamente bien la pantalla, porque sobresale unos milímetros de lo que es el borde. La pantalla me gusta bastante como se ve, tiene un brillo muy correcto, una calidad de imagen bastante buena en la gama en la que se está moviendo este Redmi Note 8 Pro, más o menos a la altura del Redmi Note 7. Y las cámaras, pues lo que hablábamos al principio, tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, también tenemos la cámara gran angular, que nos dará un aspecto al estilo de GoPro y estas cámaras de acción, que nos dan un ángulo mucho más amplio. Y tenemos también el zoom x2. Además de todo esto, tenemos el modo retrato, como os comentaba en el inicio, para crear ese efecto desenfoque, que además nos permite ajustar el F, es decir, el efecto bokeh, lo que es el desenfoque de fondo, nos permite hacer un ajuste de él. Y aparte de todo esto, si ponemos la cámara normal, podemos activar el modo macro, que esto es con un sensor específico que tiene este smartphone para hacer fotografías a objetos muy, muy cercanos. Por ejemplo, fijaros, si yo quiero fotografiar este muñeco muy, muy cerquita, con esta cámara me va a permitir, creo que acercarme hasta 2 centímetros con el sensor macro. Lógicamente, la cámara que da mejor calidad en este smartphone será la cámara principal, que nos proporciona una calidad de 64 megapíxeles y además podemos decidir estos 64 megapíxeles directamente en lo que es la pantalla principal de la cámara. Por otro lado, he estado utilizando el teléfono durante un rato y la verdad es que realmente vuela. He pasado el test Antutu para hacerme una idea del rendimiento teórico que tiene este terminal y me ha arrojado alrededor de los 281.000 puntos, lo cual me parece que está muy bien. Si por ejemplo lo comprobamos con el Redmi Note 7 en cuanto a puntuación, fijaros qué diferencia más notable. Alrededor de, bueno, alrededor no, más de 100.000 puntos más en el Redmi Note 8 Pro, 100.000 puntos más que en el Redmi Note 7 y fijaros que esto es bastante diferencia en cuanto a rendimiento teórico, habrá que verlo en el día a día, pero me ha sorprendido bastante lo que es el rendimiento del procesador Mediatek de este Redmi Note 8 Pro. Y bueno, este terminal voy a estar utilizándolo durante las próximas semanas para traeros una review muy completa de todas las posibilidades que nos da porque creo que la gama Redmi Note es una de las gamas que más se venden precisamente porque ofrecen una grandísima relación calidad-precio, pero creo que en esta ocasión Xiaomi se ha salido un poquito de la norma poniendo un procesador que no es de Qualcomm, así que vamos a ver qué tal se comporta. Por el momento las sensaciones son muy buenas, así que bueno, vamos a probarlo durante unas semanas y os contaré todos los detalles en un próximo vídeo. Si queréis ver esta review que se viene próximamente al canal solamente tenéis que suscribiros y bueno, dejar un like en este vídeo si os ha gustado. Dejarme vuestras dudas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias de lo que queréis que prueben este Redmi Note 8 Pro en los comentarios de este vídeo y en la medida de lo posible os contestaré a estas sugerencias en lo que va a ser la review completa de este terminal. Una vez más chicos, muchas gracias por estar al otro lado y yo me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.